hola amores cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo una receta de mi país divina mira queda fenomenal es la cachapa venezolana así que quédense es una receta súper fácil y como les digo deliciosa sin más nada que decirles por aquí por la intro vamos a comenzar los ingredientes que vamos a necesitar son tres latas de 150 gramos de maíz dulce importante que sea dulce si no vas a ver amargo dos huevos dos cucharadas soperas de harina pan o harina de maíz precocida dos cucharadas soperas de harina de trigo un cuarto de taza de leche puede ser la que ustedes quieran leche entera desnatada da igual una cucharada de mantequilla yo voy a usar margarina da igual a que ustedes quieran dos cucharadas y media de azúcar blanco y una pizca de sal lo primero que vamos a hacer es abrir las tres latas colocarlas en el colador todo esto lo vamos a hacer en el fregadero lo hacen ustedes yo lo voy a hacer aquí solita rapidito lo colocan en el colador y lo ponen bajo el agua y lo lavan muy bien para quitarle todo el líquido ya bien colado el maíz y lavado vamos a empezar a agregar todo en la licuadora agregamos las tres latas de maíz con cuidadito de no ser un reguero agregamos los dos huevos agregamos las dos cucharadas de harina pan de harina de maíz agregamos las dos cucharadas de harina de trigo vean que las agrego bien pobladas las dos cucharadas y media de azúcar la pizca de sal la cucharada de mantequilla y un cuarto de taza de leche que es lo mismo a 60 mililitros de leche ya todo agregado en la licuadora lo colocamos en la base y encendemos vean como queda la mezcla queda bastante espesita así tiene que quedar la sartén hay que dejarla precalientar bastante bien para que no se nos vaya a pegar y luego de que esté bien bien caliente vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva el chorrito lo esparcimos por la sartén y agregamos la mezcla así lo vamos a dejar cocinar hasta que veamos que ya le podemos dar la vuelta cuando vea que le podemos dar la vuelta se los muestro para que vean cuando es el momento vale cuando ya lo vean como con burbujitas es que ya se puede voltear entonces le vamos a hacer toquecitos y cuando ya lo vean así volteamos rápido miren que bonita queda por cierto no les había comentado alcanza aproximadamente para unas 5 cachapas pues nada amores gracias por llegar hasta este punto del vídeo espero que pongan esta receta en práctica y me dejen en los comentarios que tal les ha parecido a mí me encanta demasiado esta receta le he dado mi toque personal yo siempre me como las cachapas como vieron con quesito blanco así saladito para que quede deliciosa pero ustedes se la pueden comer con el relleno que deseen así que nada espero leerlos por allá abajo por los comentarios que le den al botoncito me gusta si les ha gustado este vídeo y se suscriban si son nuevos por aquí por mi canal les mando un besote enorme y hasta la próxima ¡Mua! ¡Mua! ¡Gracias!